que quiere Guillermo Barros Esqueloto para reforzar la mitad de la cancha del conjunto Ceneise. Ahora, en las últimas horas, empieza a surgir algún rumor de que alguna causa judicial que podría tener el futbolista retrasaría esta llegada. Nuestros compañeros de Fox Sport Uruguay empiezan a averiguar, a ver cómo está la situación del mediocampista, si esto puede influir o no en la firma que querían poner en boca ya mismo para que se ponga la azul y oro, también confirmando o confiando en que se iba a extender el cupo de extranjeros aquí en el fútbol de la Argentina, pero para aclararlo mejor nosotros recurrimos a los que están cerca. En este caso, Damián Herrera, ahora le vamos a dar la bienvenida aquí a la primera edición de Central Fox, nuestro compañero de Fox Sport Uruguay. En definitiva, para que nos aclare qué es lo que se dice, cuál es la realidad de la situación del mediocampista juvenil que en definitiva quiere jugar en boca, pero que estos rumores de último minuto empezarían a retrasar la llegada o no. Él es el que en definitiva lo va a terminar confirmando o ratificando. Y por otra parte también para hablar con nuestros compañeros de Fox Sport Uruguay de cómo está la situación de Nico de la Cruz. Lo venimos diciendo en realidad en Mirage y Mauro Palacios, hablando de que está a un paso de convertirse en futbolista de River Play, pero a un paso, un paso y ese paso nunca termina llegando. Por eso también las dos cuestiones interesantes para charlar con Damián, que está informando o está averiguando justamente cómo están ambas situaciones. Lo del Naitán Nández del lado de Boca, recién pudimos hablar con algún dirigente, son optimistas. Y dicen que esta situación que empezó a correr el rumor de algo relacionado a algún problema que pueda tener con la justicia, no sería el impedimento para que se ponga la camiseta azul y oro. ¿Basta de estirar? ¿Sí? ¿Lo tenemos a Damián? ¿Cómo andas Damián? Bienvenido, un abrazo grande compañero, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos al otro lado del río. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bueno, no sé si escuchaste esta introducción con la incertidumbre de saber cuál es la situación puntual. ¿Se habla de algún problema con la justicia de Naitán Nández o no es tan así? Sí, bueno, el tema es así. Usted no sé si se acuerdan del partido por Copa Libertadores de América, por fase de grupos de esta presente Copa Libertadores de América, donde terminó un incidente, Peñarol-Palmeiras, en el campeón del siglo. Bueno, todo lo que pasó... Hay tres jugadores de Peñarol que terminaron procesados. Uno de ellos es Naitán Nández, el otro fue Lucas Hernández, también Matías Mier. Y el tema está ahí. No va a haber ningún tipo de problema, esto ya te lo adelanto y te lo anticipo, porque está trabajando en el tema su abogado, el doctor Barrera, y en este sentido es también Barrera dirigente de Peñarol. Y la cuestión fue que hay que ver cuánto fue el tiempo de procesamiento. Se hablan de tres meses, el partido fue en abril, no habría problemas. Necesita igualmente un permiso para salir del país, y ahí radica el problema. Irá, ante la justicia ordinaria, el abogado de Naitán Nández, el doctor Jorge Barrera, y todo se va a solucionar, no va a haber ningún tipo de inconvenientes en ese sentido, y Naitán Nández podrá ir a la República Argentina y defender a Boca Juniors. Fenómeno, digamos por vías separadas, pero al margen de esta información que surgió, Damián, a último momento, ¿cómo es hoy? ¿Cómo está la actualidad contractual? ¿Qué se dice en Uruguay? ¿Que ya prácticamente viaja a la Argentina para firmar? ¿Y cuándo se pondría la camiseta de Boca? Porque en un momento se hablaba de que venía para jugar ahora, y en otro momento también se barajó la posibilidad de que fuera a partir de diciembre. Imaginate que en Peñarol, Leonardo Ramos, los hinchas están rezando para que se quede, se ilusionaron con esto del cupo extranjero, que no se diera ahora, y que se diera más adelante, para que Naitán Nández pudiera quedarse hasta diciembre en Peñarol. Fue el mejor futbolista de Peñarol el semestre pasado. Además también se ilusionaron los hinchas de Peñarol con lo que pasó con Guanchope Ávila. Bueno, lo tiene Boca, pero lo presta Huracán. Y bueno, ¿por qué no puede pasar eso con Naitán Nández en Peñarol? Pero desde acá ya se hace la idea de jugar sin Naitán Nández. De hecho, ya se contrató a El Chiche Corujo, ex San Lorenzo de Almagro, que es más bien un lateral por derecha, pero bien lo puede hacer en la mitad de la cancha, y puede ser un volante por derecha en el principio 4-4-2, que habitualmente maneja Leonardo Ramos. Pero desde acá, si incluso se habla del monto, a Peñarol le van a quedar poco menos de 3 millones de dólares por la venta de Naitán Nández, también un porcentaje para su club de su punta del este natal, el club Ituzango de Maldonado, está todo arreglado. Desde acá, esta pequeña traga que ustedes mencionaban y que podía de alguna manera trancar esto de Naitán Nández, bueno, lo va a solucionar el doctor...